Hoy sábado tenemos que hacer el resumen de los capítulos de la semana. Creo que esto le gana a las mil y una noches. Sí, en este caso creo que la ficción ha superado la realidad. Hay un montón de invitados que tienen que entrar porque si no va a quedar alguien herido. Te digo, vos. Del tema de Iwan Bernal. Hay una pequeña apertura, hay una sinopsis justamente que lo que hace es sintetizar todo lo que pasó. Si te lo perdiste en la semana, estamos hablando del caso Gisela Bernal. Y bueno, lo tomamos un poco a broma, pero la verdad que es serio porque hay un chiquito de dos años y pocos meses y cuatro meses en el medio y todo lo que queremos es que este chiquito salga lo más indemne posible de toda esta lucha que se ha mediatizado tanto. Vamos con un resumen de lo que sucedió y enseguida más información con Tom Bernal. Me dijo, me tendrías que asesinar. Ariel, Ariel. Soy un hija de puta. Siempre lo supe. Una locura, una novela que se armó. Nada, él supo todo siempre, desde el primer momento. Todo. Y soy una solita, hija de puta. Me tenés que matar, me tendría que ir del país. Y estoy con policía porque esta mañana me vino a amenazar a casa. Me dijo que me iba a matar. No, igual es una enferma mental. De eso no hay duda. Está loca. Yo no sé si lo que él dice que hizo es real o no real, ¿entendés? Sí, la gente sabe todo, todo, todo en un momento. Después ya me estaría metiendo en cuestiones de pactos que tienen las parejas, ya sean explícitos o tácitos. No hay pacto. No hay pacto. Yo quiero solo salvar de la parte legal, Jorge. En el caso este, no hubo ningún pacto. Ellos tenían una relación no oficial, no estaban conviviendo ni nada. Él tenía a su mujer y para mí entender, también ella podía tener afuera lo que quisiera porque no era algo oficial. Nunca más tendrías un amante. Nunca más. ¿Cuánto tiempo llevaste esa historieta, Ariel, hasta cuando lo hablaste con Mónica? ¿Cuánto tardaste en hablarlo? Como un año. ¿Y la encaraste y se lo dijiste de frente a mano, diste vueltas y tiraste la bomba de humo y te fuiste? No solo le dije eso, sino le dije que estaba con ella y que aparte estaba embarazada. Ahí le dije, Ariel, hacete el ADN porque a mí en ese momento me cae la duda. Yo llegué el sábado con el ADN y le digo, mirá Gisela, vamos a hacernos un ADN. Me dijo, no hace falta. O sea, yo que tengo cero, 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 cero. De compatibilidad genética. ¿Es susceptible de ir presa por este ocultamiento de identidad? Eso no te lo puedo decir porque hasta que la otra parte no accione, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Ella me lo negó a muerte siempre todo, hasta el sábado de las siete y media que se quebró. Estoy mal, mal, pésimo. Esto es una estafa moral, material y psicológica. Realmente lo peor es esa mujer. Es un monstruo. Ahora, que a tu hijo vos no le des la identidad, que hayas estado por lo menos con dos, tres o cuatro personas en el mismo mes y seas tan basura de no tener por lo menos una duda y ver cómo haces eso, yo creo que lo hace una persona siniestra. Con respecto al pedido de ADN que se estableció, ¿hay algún pedido formal? Nada, no hay ningún pedido de ADN. ¿Estás dispuesta a hacerse un examen oficial? Todavía no, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía piensa que no es el momento. Pensá alguna vez en tu hijo, reflexiona. Y si tanto decís que lo amás, hace algo por él. No es esto lo que estás haciendo, esconderte en tu casa, ser una buena madre. No puedo creer, estoy con un ataque de nervios, temblando, es una locura esto. Se tiene que vender la casa, no la tiene que desocupar, nada. Si está viendo esto, es lo que pedís. Solo que me deje verlo 15 minutos por día. Eso es todo. ¿Nunca más tendrías un amante? Nunca más. Conectá, mirame a los ojos. No, no, pero... Nunca más. No es para cualquiera. Puede ser dramático. Tener un amante puede ser dramático. Sí, claro. Para uno, ¿eh? Ya no te hablo ni para tu pareja, que, digo, está mal, estamos de acuerdo. Sí. Pero ya no te hablo ni para tu pareja, ni para tu amante, para uno. No, no, bueno, me va a gustar esto, pero me parece que a mí no me debería poder pasar porque no creo que lo resistiría. ¿Cuánto tiempo llevaste esa historieta, Ariel, hasta cuando lo hablaste con Mónica? ¿Cuánto tardaste en hablarlo? Como un año. ¿Un año y pico? ¿Y la encaraste y se lo dijiste de frente a mar o diste vueltas y tiraste la bomba de humo y te fuiste? No solo le dije eso, sino le dije que estaba con ella y que aparte estaba embarazada. ¿Todo junto le dijiste? ¿En qué lugar se lo dijiste? En el living de una casa que tenía. ¿La sentaste y le dijiste eso? ¿Reacción de Mónica? Me dijo... Nos bancamos tantas cosas que te ayuda a tener el bebé y a criarlo. Por eso Gisela siempre me planteó que yo hablaba mejor de mi ex mujer que de ella porque una cosa extraordinaria. No va a tener el apellido, tendrá el apellido del padre. Yo calculo que tendrá el apellido de la madre. Yo calculo eso. Y iba a ser hijo mío... Porque el otro día cuando entraba intrusos, que nunca había... Todavía esto no había pasado, no había explotado. Sí. Me llama mi hijo el más chiquito y me dice... ¿Pero quién va a seguir siendo tu hijo, papá? Me pregunta. Yo digo... Sí, Luchi. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? No sé. Eso es lo que sientas vos también, ¿no? Sí, pero ¿qué siento? Yo estoy desesperado. Le mando un mensaje, pero no me atiende. Mirá. Yo calculo que esta va a ser la última nota que voy a hacer. No calculo. Es así. Mañana seguramente se va a comunicar Fernando burlando con Gisela o con el abogado. Y vamos a intentar que yo pueda ver al nene. Por favor. Bueno, ¿qué caso? Es realmente estremecedor escuchar la entrevista que hacía Fantino, donde logró una especie de confesión, una apertura que no habíamos escuchado hasta ahora. Para hablar de este tema tenemos una mesa muy interesante. Tenemos a Alice Spetz, que es psicóloga, porque, bueno, ante todo hay un chiquito en el medio, ¿no? Definitivamente. Así que me gustaría hacer hincapié en eso. Está también Guadalupe Guerrero, abogada, especialista en Derecho de Familia. La tenemos a Cecilia Oviedo, que fue quien contó públicamente esto, ¿no? Esta cuestión de que Díguan no era el papá del hijito de Gisela. Y están también con nosotros Iván y Ana Ranieri, que son amigos de Barbie y del supuesto padre verdadero. Tengo que todavía cuestión de no estar comprobada del todo. Bueno... Y Fernando Zeta. Ah, lo tenemos a Fernando Zeta también, muchísimas gracias, el astrólogo, y también nos va a ayudar un poquito aquí en este tema. Bueno, hay un chiquito en el medio, ¿no? Sí. Es un tema complicado, porque, ¿qué pasa con una persona que hasta ahora se consideraba el padre y se creía el padre y el chiquito pensaba que era el padre? Sí. Y sucede toda esta cuestión, más mediats, sumándole, ¿no? Sí, definitivamente. Pero a mí me parece que hay que hacer hincapié en dos cosas. Primero lo que es el hijo y luego lo que es la mujer o la familia. Y por otro lado, una cosa es el genitor y otra cosa es la función de padre. El padre es aquel que funciona como padre, que pone reglas, que instituye una ley, que le da un apellido, puede ser cualquiera, digamos, cualquiera. No necesariamente es el genitor, ¿sí? No es el que le dio vida. Con lo cual, este chico, efectivamente, el niño tiene padre. Ahora, este padre puede no querer asumir esa posición, esa responsabilidad. Yo no voy a hablar de así de... No, claro, Liz, lo que pasa es que lo que vos planteás me parece que se cae maduro, digamos, en una situación en la que una mujer tiene un padre con... un hijo con una persona, después se está con otra, se separa, está con otra y forman una familia, ¿no? Pero en este caso, hay un cimbronazo porque Diwan supuestamente no sabía que no era el padre de este chico, el chico no sabía que él no era el padre, ahora se genera toda una movida nueva. Sí, definitivamente es algo traumático. Ahora, tan traumático como puede ser algo inesperado, pero que hay que atravesar. Creo que hablándolo, en todo caso, yo recomendaría, de verdad, algo del orden de un psicoanálisis, desentrañando y hablando es el único modo que esto se puede trabajar, tramitar. Recién Paula decía lo que es elemental, ¿no? Mantener al chico lo más indemne posible, ¿no? Como resguardarlo en todos los aspectos. Y ahí también acudo a la abogada, a la doctora Guerrero, digo, se están mandando mutuamente una batería, de verdad, de denuncias, ¿no? El viernes quedaron radicadas dos denuncias de Ariel contra Gisela, falsificación de instrumentos, supresión de identidad. Parece ser que, como ella le prohíbe al padre, al supuesto padre, ver a su hijo le va a solicitar otra denuncia, que es la de impedimento de contacto. Ella ahora lo denuncia a él por difamación mediática. Hay una denuncia penal también por amenaza de muerte. ¿Cómo se hace para que el chico, en medio de toda esta bomba nuclear que cae en la familia, porque aparte habló la abuela con frases desafortunadas, quede lo más resguardado psíquicamente, emocional y psíquicamente posible, ¿no? Bueno, a ver, de hecho, esto ocurrió, esto ocurre, es una bomba, tal cual vos lo dijiste. Y me parece que, en ese sentido, no va a haber mucho resguardo. Este chiquito va a tener que saber que ese señor no es su padre, es su genitor, pero sí puede tener esa función, por lo que, claro, por lo que hemos visto y por lo que él dice. Ahora, Liz, ¿pero qué pasa si la mamá, y acá le voy a preguntar a la doctora, ¿qué pasa si la mamá no quiere que este hombre haga o cumpla esa función de padre? ¿Tiene este derecho cuando, durante dos años y medio, él pensó que era el padre y el chico pensaba que era su hijo? Bueno, acá hay como varios temas en este... Yo voy a hablar en general sobre el rol paterno y el rol materno. Ambos progenitores detentan la patria potestad. En principio, ninguno de los dos, al día de la fecha, ha perdido ningún derecho y conservan todas sus obligaciones. Con lo cual, el señor Diwan, en principio, puede ejercer su rol paterno porque jurídicamente es el papá. O, por lo que dice Tomás, el señor Diwan... El chiquito lleva su apellido y él le recorreció al hijo. Puede no coincidir la realidad biológica, pero la realidad jurídica aún está emplazado como hijo. Solo una sentencia judicial desplazaría la filiación paterna y hoy no la tenemos. Pero entonces ella no tiene derecho a pedir, a impedirle que lo vea o que tenga contacto. Por eso seguramente lo que se ha iniciado es una denuncia por impedimento de contacto. Porque él conserva su derecho a comunicarse con su hijo a través de un régimen de visitas. Entonces, hasta que no haya una sentencia judicial que lo desplace de su paternidad, el señor Diwan es el padre de... ¿Te puedo hacer una pregunta? Si Francisco viene de Ecuador y se quiere hacer los estudios, ¿está en su derecho o tiene que aceptarlo y avalarlo Gisela? Aclaremos que Francisco es el supuesto padre. Si hay un tercero que es un padre alegado, podría hacer un ADN en forma privada. Él no puede ir y decir... No es legal. En forma privada. En forma privada no sería ordenado judicialmente. Necesitan acceso al chico para hacer este ADN. Necesita el consentimiento en principio, por lo menos de alguno de los dos progenitores. De los padres. Alguno de los dos progenitores tendría que haber consentimiento. Porque el mismo Ariel Diwan dijo que el padre sería Francisco. Entonces lo está diciendo públicamente. Entonces el chico tiene derecho a saber si su hijo... ¿Pero Francisco se hizo cargo de esto? Yo hablé con Francisco, mi hijo estaba al tanto de todo, de lo que pasaba y que en algún momento va a venir. En julio igual viene porque es el padre, está esperando un hijo de una amiga mía. Claro, pero ahora esto, ¿lo tomó por sorpresa o él sospechaba que podía ser el padre del chiquito? Y yo creo que lo sospechaba. Que lo sospechaba. Claro, también había una sospecha de parte del papá del chiquito. No lo sabía, igual que Ariel. En el estudio, ¿no? Claro. Esta es la pregunta. Sí, bueno, igual esa sospecha, ¿no? En cierto modo, ¿no tienen todos los hombres? Probablemente sí. Es un fantasma casi masculino y universal, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, claro, para llegar al... Fantasma en el sentido de fantasía, ¿no? Ahora, se llegó creo que a la instancia del ADN porque ella misma, de alguna manera, en alguna situación medio de tensión, ¿no? Confesó que... Le dijo, hay muchas prioridades que el chiquito no sea tuyo, él realiza un ADN, que por el momento tengo entendido, Doc, que no es oficial el ADN, ¿no es cierto? Por el momento el ADN es una prueba de parte porque todavía, en principio no está iniciada la impugnación de paternidad. Mientras no está iniciada la impugnación de paternidad... Es privado. ...es un ADN privado y es, por el momento, de una sola de las partes. ¿Qué implica la impugnación de paternidad? La impugnación de paternidad implica que el señor Dibuán se presente ante un juzgado de familia y reclame que... O sea, presente una demanda donde diga, yo, en principio no sería el papá de este nene, en principio, porque todavía lo que hay es un ADN en forma privada que el juez no le otorgó la validez. Y probablemente esta prueba se tenga que repetir en el ámbito judicial a través del cuerpo médico forense o a través que consensúen entre la madre y el padre en qué lugar, en qué laboratorio repetirían este informe. Bueno, por lo pronto... Perdóname, te termino de decir lo que es la impugnación de paternidad. El papá dice que, o alega al padre jurídico, alega que ese reconocimiento que hizo no se corresponde con la realidad biológica y pide que se desplace, a su vez, su reconocimiento filiatorio, o sea, el apellido. Sacar el apellido. Esto tiene un plazo y este plazo... ¿Eso lo puede hacer la madre también? No, el padre. ¿Tiene un año, él, no? No, dos. Ah, dos años. Es extra matrimonial. Este plazo, en principio, estaría vencido a partir del reconocimiento. Claro. Con todo lo que hay con respecto al derecho a la identidad y, por supuesto, que va a intervenir un asesor de menores y un fiscal. El asesor de menores va a tener que velar por los derechos de este niño. Entonces, en principio, vamos a tener que escuchar no solo lo que dice el juez, sino también lo que dice y lo que va a opinar el asesor de menores para cuidar justamente la integridad y el interés de este menor. Es raro que desplace y este niño lo deje sin padre si a lo mejor no hay un tercero que se presenta reclamando una filiación. Y dónde está, dónde entra acá la voluntad del padre no biológico, ¿no? Porque, bueno, vamos a escucharlo primero a Diwan, porque él, al enterarse de esta situación, de que no era el padre biológico, de todas maneras, dijo que él se sentía padre del corazón y que daría lo que fuera por ser el padre biológico. Lo escuchamos. Esa me lo negó a muerte siempre todo, hasta el sábado de las siete y media que se quebró y parecía un pollito mojado como no la vi nunca en tres años y pico. Se merece todo lo malo. ¿Qué hizo? Lo tiene que pagar. Hizo una estafa. A mí me decían, ¿viste que siempre que tenés algún problema te dicen, che, no te pasó nada? Nada. Siempre hay cosas peores. Y yo decía que no, y después me di cuenta que sí. ¿Qué se te muere un hijo? Creo que lo único que puede ser peor que eso es que se te muere un hijo, nada más que eso. Ahora, que a tu hijo vos no le des la identidad, que hayas estado por lo menos con dos, tres o cuatro personas en el mismo mes y seas tan basura de no tener por lo menos una duda y ver cómo haces eso, yo creo que lo hace una persona siniestra. Yo no sé, no me entra en la cabeza. No tiene que vender la casa, no la tiene que desocupar, nada. Si está viendo esto, es lo que pedís. Solo que me deje verlo quince minutos por día. Eso es todo. Nada más. Pero yo te muestro los mensajes y no me contesta uno. Está difícil. Yo igualmente creo firmemente en burlando. Sé que Ana Rosenfeld también va a hablar, creo, con Gisela mañana. Pero no porque no piense lo que pienso, lo sigo pensando. Pero yo creo que él también me quiere ver. Entonces digo, dale. Entonces no hablo más. Ya está. Creo que ya me expresé bastante. Todos saben lo que pienso. Nadie sabe lo que ella piensa porque ni ella sabe qué puede querer decir. No sabe ni qué decir. ¿Qué va a decir? Tendría que decir. Fui una soreta. No porque estuvo con un hombre con dos o con veinticinco. Ese no es el tema. Porque no le dije a Ariel la verdad. Cómo lo estafé. Porque acá vamos a la parte penal y la parte civil también. Es tremendo, boludo. Yo no... Es tremendo. ¿Qué sé yo? Sí, es tremendo. Las mujeres dicen lo mismo. Es tremendo. No le quedó una amiga ni un amigo. Porque me llamaron todos. Me dice, esta hija, ¿cómo pude haber hecho una cosa así? Semejante barbaridad. Yo no me hago el bueno porque no lo soy, ¿eh? Pero esto me parece ya mucho. Viste que la gente dice, esto, si fuese una ficción, diría, no, para bajarlo un poco porque no es creíble. Entonces yo siento que no me lo merecía. Y todos los que nos conocían dicen lo mismo. Bueno, acá comentábamos, ¿no? Que no es ni la primera ni la última que vive un caso de esta naturaleza. ¿Qué ventaja tenemos las mujeres en esto, no? Que llevamos a ser chicos en la panza y no podemos dudar absolutamente de nada. Antiguamente se decía, la mater siempre es segura. La madre siempre es segura. Pater in certum. El padre no se sabe. Pero igual, digamos, yo no veo cuál es el problema acá. Porque este señor va a seguir teniendo a su hijo que tanto quiere. Y no, o sea, definitivamente no es un buen momento, no es un buen trago. No, pero, perdón, acá hay un problema que es básico y de raíz. Que es que ellos llevaron al plano mediático todo esta controversia. Me parece que hay una charla en WhatsApp que se filtró entre los dos. Ellos o él. Él y ella, porque ella responde. Ella está empezando a responder mediante las redes sociales. Lo que quiero decir es, hay una charla muy chiquita de WhatsApp que ellos mantuvieron ayer, que se filtra, que me parece que contextualiza claramente el grado de pesantez, de seriedad que tiene este tema. Él le dice a ella, cuando se entere, haciendo ilusión al pequeño Ian, de más grande te va a odiar. ¿Cómo se lo vas a explicar? Un gran dilema que va a tener que afrontar ella. Ella le contesta, no me tortures, Ari. Y él replica, andate bien lejos a Perú, por ejemplo. Y ella responde, ya sufriré lo que tenga que sufrir. Me parece que ese diálogo tan escueto, tan cortito, lo que hace de alguna manera es, insisto, contextualizar la gravedad. Digo, este chico ya queda tangencialmente dañado por este accionar de los padres. Bueno, sí, definitivamente no es una situación agradable, pero esto no significa que niños que tienen un buen pasaje por estas cuestiones no tengan también un daño simbólico, digamos. No es que este chiquito va a ser peor que otros. Definitivamente hay que ver cómo atraviesa. No, pero el problema... Ahora, ¿ustedes creen que ella tenía la duda de quién era el padre de este chiquito o tiene la certeza de que Díguan no era el padre? Para mí lo sabía. Lo sabía decir. Para mí también, porque cuando yo me entero de todo esto, obviamente le pregunté a varias personas que estaban alrededor de Gisela. ¿Cómo fue que vos te enteraste? Que fuiste la que detonó el tema. Sí, el lío. En realidad, los rumores ya estaban hace muchos meses, que después me enteré. Yo me entero en diciembre. Después me ofrecieron hacer un programa que se llama Sonido Ambiente y recién arrancaba, entonces había vuelto de afuera y no sabía bien qué era lo que estaba pasando. Me encuentro con una persona que también es del medio. Le comento esta situación y me dicen, sí, es verdad. Aparte están llamando al canal la ex novia del supuesto padre. Y bueno, ahí es cuando yo alrededor de ella empecé a llamar. Yo quiero dejar en claro que no soy ni amiga de él ni amiga de ella. Claro. Para que sepan, porque me preguntaron si yo tenía una relación con alguno de los dos, o con él más que nada, ¿no? Por saber la verdad. Y bueno, empecé a buscar información, a chequear, y llegué a la verdad, que era así como lo que yo había dicho. Y había un rumor instalado. ¿Había un rumor? Hace vato había un rumor. Sí, hace mucho tiempo. Es más, todos estos días me he encontrado con gente, o sea, gente, artistas, o sea, del medio, y me dicen, todos lo sabíamos. Y no entiendo cómo él después de tanto tiempo se hizo el ADN. Obviamente creo que se lo dieron en un mes. Tardó, ¿no, Tommy? Claro. Más o menos en un mes. Entonces él lo sabía por atrás. Lo que todavía yo no entiendo es que él también se mostró con muchas mujeres y también quería volver. Y atrás también se había hecho un ADN, hacía un mes que se lo dieron. Entonces es como que es todo muy raro también. Y aparte él después se presenta a un canal. Plata, sé que está mal económicamente. Yo supongo que un tema así se puede dirimir en la intimidad del hogar hasta que algo está mal. Mira, supuestamente, Ariel cuenta que esto fue todo el sábado, habló con ella el sábado. Yo la vi el viernes a ella en una disco, acá en Palermo, y todavía no había pasado nada. A Gisela. A Gisela. Yo la conozco hace muchos años, a Gisela, también. Porque fue un día de trabajo, yo trabajé para Trabaglio. Entonces la vi el viernes y estaba todo perfecto, porque la saludé como si nada y no había ningún indicio de ningún lío. Y el sábado a la tarde ya Ariel va a la casa y le dice lo que pasó. Claro, pero discúlpame, él estaba llamando al canal, a un canal, para ofrecer plata para decir esto. Viste que después aparece en el canal solo y dijo, yo no voy a pagar nada, el conductor. Y también hay, después yo estuve hablando con el socio de Ariel. ¿Él ofrecía plata o pedía? Pedía plata. Pedía plata. Pedía plata, cuando él se acerca al canal y dice todo esto, el conductor dijo, yo no voy a pagar nada, si quiere que entre. Sí. Ayer estuve hablando con el socio de Ariel, y me dijo que económicamente está muy mal, y es más, se baja de extravaganza. Y queda Bachi, Carlos Bachi, ese productor. Claro, yo estuve hablando con él ayer, y me dijo que, me dijo muchas cosas que, todo lo que... Pero que vos asocias la cuestión económica a esta crisis. Sí. También. Y bueno, a ver, todo este conflicto no es un dato menor. Sí, no, un dato menor. No es un dato menor que todo este conflicto empiece a recrudecer cuando ellos están mal económicamente, digamos. Económicamente, tal cual. No, pero pará, pará, ayer el socio decía que hace dos años, que fue cuando nació el bebé, que no tenía sexo. Claro, no tenía sexo, la relación estaba... Estaba mirada que fría, no es que es de ahora el problema. Hay agresiones, se pegaban, entonces no es de ahora. Sí, es una relación enfermiza. Violentes por eso. Yo creo que él un poco sale a los medios a hablar, como para no permitirse volver con esa persona, porque era tan enferma, me parece, la relación, que todo el tiempo volvían, por más que pasaba todo lo que pasó. Bueno, para ayudar al psicólogo. Sí, claramente, porque claramente no pasó nada de psicólogo. Para mí hace tiempo que él quería saber la verdad, ella no lo dejaba y cuando lo descubrió, explotó. Porque se ve muy sincero él al aire. Ahora, le puedo preguntar a... No, pero hay una sospecha en el inicio, digamos. ¿Por qué, digamos, hay una sospecha con la cual algo se escuchó y a lo mejor algo no se quiso seguir escuchando? Bueno, él en el reportaje dice que ella había estado con varias personas en esa misma época. Sí, paralelamente con Ariel. Claro, imagínate que si él sabía esto, habrá sospechado... No, 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 lo sabía. Por eso, él permanentemente sospechó acerca de la paternidad, ¿no? Claro, pero él sabía dónde se estaba metiendo. Una especie de relación donde se unieron por un objetivo que es el bebé, ¿no? También hay relaciones que están juntos por un hijo, ¿no? Por un hijo. Sí, pero justamente un hijo que no es de uno de los dos. Bueno, pero supuestamente era de él cuando ella viene de Jujuy y le dice estoy embarazada, le dice es de vos. Entonces, él como que se engancha más porque está embarazada. De él. Entonces, como que deja la familia, no sé qué. Entonces, él se enamoró, se enamoró y se compromete con la... Se enamoró cuando empezó a tener la relación con ella cuando estaba embarazada. Exactamente. Pero anteriormente no estaba enamorado de ella. Él deja todo porque pensó que era su hijo. Díguan dice que recién el sábado se enteró que no era el padre. Claro, más aún la sensación de estafa, ¿no? Si es así como ustedes dicen. Claro. Ahora, no sé, yo por otro lado escucho al círculo cercano de Gisela decir que él sabía, que ella se lo había comentado. Es muy raro de que un hombre que venga una persona que tiene hijos y está casado, que venga de afuera y le diga que no tiene una relación con esa persona, no es la novia, es amante, le diga estoy embarazada sabiendo que tiene otras personas y deja todo y sabiendo que no es el hijo. Claro, no lo decís. No, no creo que un hombre quiera, no sé, pero no es imposible. No, digo, digo, hay algo que funciona en los sujetos y es un mecanismo de negación. Cuando un sujeto no quiere saber, no está dispuesto a escuchar eso, es posible que ese mecanismo funcione por un lado y por otro lado... Pero es cierto que es lógico que funcione ese mecanismo cuando ya viene teniendo una relación, ¿no? Bueno, por eso, pero también está simultáneamente el principio de realidad, digamos, está la negación y el principio de realidad, hay que ver cómo jugó. Yo, digamos, estoy hablando en general, no me voy a detener en este caso particular. Sí, licenciada Cortito, que le quería preguntar a los chicos, el rumor estaba establecido, ¿no? Ya hace varios años, pero se comentaba que tal vez Ian podría llegar a ser hijo de este chico Francisco Delgado, o sea, todos apuntaban a él. Sí, apuntaban todos a él y aparte además hay fotos que son públicas donde él está en la casa de Ariel con el bebé. Y él no tuvo intención de hacer un ADN, digo Francisco, al conocer ese rumor y tener la inquietud, supongo. Era un rumor, era un rumor. Está bien, pero bueno, él se fue a trabajar afuera. Haciendo números, a ver si estuviste en esa época con ella, podés imaginar y tener la duda. ¿No tuvo la intención de hacerse un ADN, de corroborar este rumor? A mí no me lo dijo. Pero se ha visto también, se ha visto una foto de Francisco en la casa de Diwan, con el bebé Agupa, era todo raro. Bueno, eso, pero yo también, sí. Pero yo vine a la casa de una amiga y tiene un hijo, puedo tener un bebé Agupa. No, no, pará, pero vos sabías que habías estado con ella, que podía ser más o menos. Bueno, Gisela también sabía que este podía ser más el padre. Y lo llevó a la casa que compartía con Diwan. Sí, tal cual, Liz, ¿no es una necesidad o una inquietud, como recién plantea Paula, en algún punto hasta perentoria la de un ser humano, querer saber si realmente el hijo que le están queriendo indilgar a través de un rumor es tu hijo verdaderamente? Bueno, es el caso por caso. Hay gente que querrá saber, hay gente que no querrá saber, digamos. Pero, digamos, Freud dice que sí, existe como la fantasía universal si ese hijo se engendró por ese sujeto o no. Es como una fantasía universal. La verdad, es gente que quiere saber, es gente que no quiere saber, como la vida misma. A mí me gustaría preguntarle a la doctora Guerrera, ¿y dónde juega en todo esto el derecho del chico a su identidad? Digo, sí, todos se hacen los bobos, ¿no? Pero esto toma estado público. ¿Se puede de alguna manera requerir un ADN o intentar averiguar quién es el verdadero padre, el padre biológico? El derecho del niño es supremo y es un derecho personalísimo, el derecho a saber su propia identidad. Quise decir, es un atributo de la personalidad. No, la verdad que no es una instancia de oficio, pero como el progenitor, el padre, el señor Díguan, ya lo hizo a través de la denuncia penal, de las denuncias que ya inició, esto ya... Claro, pero Díguan lo que hizo es su parte, lo que le compete a él, o sea, saber si él es o no es. Pero, digo, una vez que se descartó esto, para saber quién es, sobre todo si hay una sospecha concreta sobre alguien, digo, claro, no se puede optar de oficio porque el chico no lo va a hacer ahora, dos años y medio. No se puede oficio empezar a hacer ADN a todos los ciudadanos, o sea... No, por eso, pero acá hay una sospecha puntual, no, a menos que esta persona voluntariamente se ofrezca, no se puede hacer ADN. Cuando nace un niño que tiene una sola afiliación, que es la materna, y se inscribe, el registro civil informa esto a la Defensoría de Menores. La Defensoría cita a las madres que le inscribieron con la sola afiliación materna y la cita, y les preguntan si sabe quién es el padre o si no lo saben. Si lo saben, les pide que le queden el nombre y lo citan. Una vez que lo citan, les hacen conocer sus derechos. Si no viene Francisco, si no viene nadie y no se presenta nadie, el hijo sigue siendo Darío toda la vida. No, puede que sea que se impugne la paternidad. Que lo pide él, si lo pide él. Sí, el artículo 263 establece que le puede impugnar la paternidad al padre, el hijo en todo tiempo, o un tercero interesado que podría llegar a ser la madre. O sea que no es necesario que aparezca una figura paterna reclamando la paternidad de ese chico, si alcanza solamente con que Diwan diga yo no soy el padre o yo tengo la prueba de que no soy el padre. El padre que está inscripto, que hizo el reconocimiento paterno, es el único que puede impugnar su propia paternidad. No puede venir, salvo el hijo en todo tiempo, que sí puede impugnar esta paternidad. Si un tercero viene, no puede otro tercero impugnar la paternidad si no le impugna el primero. Pero por ejemplo, él está por venir al país en julio porque viene a ver a su bebé. Puede hacer un ADN, pero no puede impugnar la paternidad del señor Diwan. Como todo el mundo dice que es hijo de él, él va a querer saber si es hijo de él. Que se haga un ADN, pero no puede impugnar una paternidad. Pero si se hace el ADN y da positivo, se impugna la paternidad por default. Un representante del niño podría tomar la representación de este menor e iniciar la impugnación de paternidad. O la madre podría iniciar la impugnación de paternidad por el menor. Y después el padre que resulte ser, podría hacer simultáneamente la acción de filiación. Lo que busca el derecho es proteger al niño y no dejarlo sin una filiación paterna, sobre todo cuando la ha tenido. Pero por otro lado, tengo entendido, bueno, ya lo sabemos que el señor Diwan ha iniciado denuncias para la prosecución del delito. Con lo cual, hay como dos vías en este momento. Yo te lo pregunté al comienzo, pero me gustaría reforzarlo con estos otros datos a los que tenemos. Supongamos que viene Francisco, se hace el ADN, le da positivo y que si se la, bueno, acepta que es el padre biológico y se separa de Diwan. Bueno, ahora por lo visto las relaciones no están muy bien. ¿Qué derechos le quedan a Ariel Diwan sobre ese chico con el que convivió durante dos años y cuatro meses como padre e hijo? Si el señor Diwan pierde y es desplazado judicialmente de su paternidad, no tiene ningún derecho. Ningún derecho. Salvo podría, de acuerdo al vínculo que tiene y que ha tenido durante todo este tiempo, podría, en interés del niño, siempre priorizando el interés del niño, podría pedir un régimen de visitas. Y en el juzgado, podrían evaluar que siendo muy beneficioso para el bebé, por el vínculo que han tenido todo este tiempo, otorgarlo de manera excepcional. Dependería de un juez de menores en caso de que... Con la reforma del código que va a regir a partir del primero de agosto del 2015 de este año, se crea la figura del padre afín, que sería no solamente para el progenitor, sino para el padre, para el padre que ha ejercido este rol, llámese el concubino de la madre. Para el crecimiento del ADN que sea más... Para el concubino de la madre, para el papá que cumplió el rol, pero no ha sido el progenitor biológico. Bien, vamos a escuchar a Ariel Díguen en otro momento, en momentos en que relataba ciertas cuestiones de intimidad con Gisela, dale. Cuando Gisela queda embarazada, Ariel, cuando queda embarazada... Me llama de Jujuy y me dice, Ariel, te llevo un regalito de Jujuy. Te llevo un regalito de Jujuy, sí. Estaba ella allá. Yo le digo, ¿estás embarazada? Y me dice, ¿cómo sabés? Primero no le creí, porque estábamos separados. Separados hace 20 días, ¿no? Y cuando vino, vino con la ecografía. Pero ya tenías un tiempo con ella. ¿Cómo, cómo? Tenías un tiempo, tenías un... O sea, ¿cuánto hacía que estabas con ella? Hace un año largo y medio. Por eso, un año largo, o sea, bien. Pero ella me decía que ella era una señora. ¿Cómo yo voy a dudar? Porque yo le pedí un ADN. Yo le pedí un ADN adelante de su mejor amiga. ¿Pero cómo le pedís un ADN ahí? Tanto sus amigos como mis mejores amigos me recontraputearon. Yo te hubiera puteado. Bueno, y ahora, ¿sabés quién me fue a buscar el estudio? Yo te hubiera puteado. El hisopado para hacerlo. Mi mejor amiga, que es la que me puteaba, ella fue. Cuando le pedís el ADN, ¿qué te dice? Te sacó cagando, listo. Me cagó a trompada como varias veces. ¿Pero cagarte a trompada? ¿Qué es cagarte a trompada? No, no me lo preguntés. ¿Te golpeó? Sí, muchas veces. Bueno, otro momento de gran tensión, ¿no? De esta entrevista, cuando él confiesa que había situación de violencia. El hombre golpeado. De verdad que es raro. En general, es al revés. Pero hay casos. Sí, sí, definitivamente existe todo lo que uno puede imaginar en la cabeza y puede existir en la realidad, digamos. O públicamente le pegó una fiesta de una revista en Mara Plata. Claro, en el verano, parece ser que Sabrina Ravelli, que era una presunta tercera en discordia, se acerca a Ariel, o Ariel la mira de una manera pecaminosa, y se acerca a Gisela Bernal y le pega una bofeteada delante de todo el mundo, con todas las cámaras prendidas. Un millón de aristas esta historia, por eso es tan apasionante, porque podés salir para cualquier lado. No, apasionante no, digamos, en un punto es apasionante, pero en otro punto, digamos, pasa todo el tiempo, solo que estas dos personas son conocidas, son mediáticas y pueden hacer de esto un tema, ¿sí? Sí, bueno, pero es como un tipo de relación realmente patológica y con muchas patologías, ¿no? Con muchas. Sí, con dudas en el medio, dudas sobre la paternidad de un hijo, con violencia, con falta de sexo durante dos años y qué tipo de relaciones. ¿Qué tiempo de lo que tiene el hijo? Podemos saber nosotros, en realidad. No lo podemos, o sea, son todos dichos, además, puntuales y depende del momento, dice una cosa. Sí, por ahí exagera, ¿no? Claro, no sé si exagera, pero son como muy puntuales y depende del momento. Yo no sé cuál es, digamos, qué es lo que hay detrás, no me interioricé porque tampoco puedo... Puedes decir que puede ser medio mitómano a Ariel Díguan en sus declaraciones. Yo no, no, tengo, o sea, tengo que, como analista, tengo que escuchar otras cuestiones, no solamente esto. Ahora sí puedo entender que esto se ha mediatizado y que le pasa mucho más de lo que uno sucede. Pero como analista, ¿cómo ves que Cicela todavía no salió a hablar de nada? Bueno, tal vez, una cosa es la ley jurídica y otra cosa es la ley, digamos, simbólica del corazón. Yo no sé qué es lo que ella está pensando. ¿Qué le pasa por la vez? Ella prácticamente no habló, habló muy poquito. Vamos a escuchar algo de lo que decía Cicela. Hola Marina, te comento que acá estoy, sigo tratando de evitar un poco ver los programas porque realmente para mí es muy doloroso. Lo que quiero decirte es que hoy vino mi terapeuta y por recomendación de ella me voy a guardar, ¿sabés? Porque no estoy bien, estoy pesando 40 kilos, estoy sin poder comer, estoy recibiendo todo el día mensajes llamados, tuve una amenaza de muerte hace poco, o sea, me están pasando muchas cosas juntas y me parece que todavía me voy a guardar, por lo menos por el día de mañana. Quizás al día siguiente ya sea un buen día. A mí no me interesa demasiado lo que piense la gente. Sí me interesa, por supuesto, la verdad. Y creo que cuando yo me siente van a poder realmente pensar desde otro lugar. Bueno, ese era un mensaje de audio que enviaba Cicela a Marina Calabro. Deja entrever que hay otra verdad. Sí, igual deja... Claro, su verdad, su versión de los hechos. Me parece que más allá del ostracismo que ella demuestra en estas declaraciones, de me voy a, digamos, quedar como, me voy a replegar, me voy a quedar como apartada de la situación, hay algo que es extremadamente sugerente, ¿no? Muchas veces las redes sociales hablan, dicen cosas, en este caso es muy elocuente, que una abogada le dice, mirá, he escuchado, ¿qué? Cicela, buscá un abogado o abogada de familia por las redes sociales que tenga perspectiva de género o al menos especialista en derechos humanos. A lo que ella responde inmediatamente, gracias, te sigo y ayudame. Me parece que más allá de que evidentemente puede generarse un vínculo entre ellos como representante y representado legal, está hablando de una mujer que está sola, una mujer que acude a la ayuda mediante las redes sociales. Es raro que Gisela Bernal no tenga una abogada que desde el vamos la haya asesorado, no que alguien se tenga que ofrecer en las redes sociales. Eso habla un poco del contexto en el cual está... Pero capaz que se ofrecen por ofrecerse, debe tener su abogada. Pero ella la tomó enseguida. ¿Ah, la tomó? Sí, claro. Te sigo y ayudame, le puso. Bueno, y no tenía. Sí, claro, ¿no? Mujeres, ¿no saben o tienen ya quién fue el padre? Porque, o sea, un embarazo al tiempo... ¿Según qué mujer? Hay que ponerse en el lugar de alguien que estuvo en la misma época con varios hombres. Sucede. Ella debe saber quién es el padre de esos hijos. Yo creo que ella debe saber los tiempos de cuando uno está con alguien. Yo no sé, si está claro. Puede ser que no. Puede ser muy confuso. Es el fadentezco físico, ¿no? No, y además se hablaba de más de una persona también en gestas sexuales. Se la podía hacer cualquiera. A ver, sin juzgar ni condenar a nadie. El señor Díguan quiere este niño. Entonces, este niño va a tener padre, va a tener madre. Va a ser un hijo de padres separados, eventualmente, y hasta ahora. Con lo cual, tampoco es tan terrible. Pero eso va a depender de la relación que tenga Cicela y Ariel Díguan. Porque si ella no quiere saber más nada de padre, después aparece el padre biológico y jurídicamente le da su apellido. Lo terrible es que le mintió de entrada lo que dice Ariel. Eso es lo que él marca. Que le mintió que no es el hijo de entrada. Porque además que si yo tengo... Dejé embarazada a alguien y no es la madre de mi hijo. Me dice de entrada, mira, no es tu hijo, pero quiero que vos lo cuides como tal. Y yo lo decido ahí. Si quiero ser el padre, para ese chico. Es decir, el padre biológico se fue. Se fue a otro país. No quiere estar conmigo. Cuidando vos. Y capaz que Ariel de entrada decías eso. Y capaz que hoy por hoy no era así la cosa. Bueno, probablemente. Es muy probable. También es muy probable que no supiera que... No, no, no. Pero no es así. Uno no decide ser el padre e ir a notarlo como si fuera un perrito. Esto tiene que ver con el derecho a la identidad. Pero ¿cuántas mujeres quedan embarazadas de chicos, de hombres que desaparecen y el supuesto novio nuevo hace de padre el hijo? Hace de padre. Pero en este caso no era la pareja ni la identidad. A ver, que haya muchas mamás que a lo mejor lo hagan no quiere decir que esté bien. Esto es un delito. O sea, vamos a... Aclaremos la diferencia. Porque para eso está la ley de adopción, chicos. Y uno se llama adopción integrativa y perfectamente puede adoptar al hijo del cómigo. Pero la verdad está hablando del sentimiento más que de la ley. Está hablando de otra relación. Volar legalmente. Volar lo mismo del corazón. Claro. No, no, pero legalmente sí. Vamos a ponerle una cuota pequeña de esoterismo, por alguna manera decirlo, a toda esta cuestión porque lo tenemos a Fernando Zeta, astrólogo aquí en la mesa. Grosso. Y queremos preguntarte si vos podés tener una noción de qué pasa con esta pareja. A ver, tanta explicación psicológica y legal. Es medio complicadito, pero bueno, vamos a tirar unas cartitas para la pareja. Vamos a ver qué dice. Bueno, más que nada, Tarot, a través de la mancia. Vamos a ver qué dice para los dos esto, ¿no? A ver si los ves juntos en el futuro, por ejemplo. Medio complicado. Medio complicado, ya del vamos. Sin Tarot. Lo que dice el Tarot para esta pareja es una pareja que viene atormentada hace mucho tiempo, ya no es de un día, en lo cual han estado encerrados los dos en un beneficio mutuo. Cuidado con lo que dice la primera carta. Es como que ya sabían de antemano situaciones, en lo cual en ese estar encerraditos y encapsulados, las verdades estaban, pero era como que se estaban mintiendo. Así que viene con complicaciones. Él con una personalidad a veces un poquito cambiante, una personalidad medio duditativo. Esto está diciendo las cartas en este momento. Es lo que dice el Tarot. Ella, por momentos, también con inseguridades en la parte amorosa, porque su amor fue decayendo. Quizás la carta dice que amor total no hubo, hubo pasión en un momento. Sí. También eso hubo pasión en un momento. Las parejas, bueno, psicológicamente pasan por diferentes estadios. Hubo pasión en un momento, pero después se fue decayendo. Mucha mentira. Mucha. Mucha. Mucha en todos los aspectos. Creo que ella puntualmente sabe quién es el papá, de claro y de antemano. El Tarot lo está marcando perfecto acá. Y bueno, ¿se recompone esto? No, no sirve, dicen las cartas. Cada uno que tome su camino, que tome su... Veo otro bebé para Gisela. Muy pronto puede venir de aquí a tres años aproximadamente. Bien, será el padre. Sí. Aparte, veo un embarazo que ha perdido en su camino. Acá. Que no está marcado. Va, que no está el bebé. Pero que arregle sus gestiones primero con este chiquito. Claro. Bueno, el chiquito está aquí. Es decir, vienen temas legales que lo va a tener que resolver. Bueno, una persona de cargo, seguramente juez o algo por el estilo. Y se soluciona, se soluciona. Pero a la larga, dice el Tarot, que cada uno debe tomar su camino. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, Tomás. Las cartas hablan, ¿no? ¿Se puede saber, se puede vislumbrar si ella sabe realmente quién es el padre del chiquito y se lo ocultó a... Totalmente sabe quién es el padre del chiquito. Ah, ya lo sabe. No estabas escuchando, doctor. Perdón. No prestaba atención. ¿Sabe quién es? Y bueno, ¿no se puede saber si es Francisco? No, eso no. No, eso no. Puede parar. Ahí no. Ya cerramos el ADN. Bueno, se pregunta. Está tirando el Tarot. Sí sale ese tormento de la pareja que hace tiempo, las agresiones. Una dualidad de parte de la pareja de Gisela. Y ella, por momentos, muy duditativa. Y como teniendo mucho miedo, le salen las cartas a ella, por momentos. Francisco, ¿era una relación estable que tuvo Gisela o...? Estuvieron un tiempo. Un tachangó. Estuvieron un tachangó. Sí, no, inestado. ¿Un tachangó, pero duró. Él estuvo de novio un tiempo largo con Andrés Tevez. Ajá. Y después estuvo con Gisela. Un tiempo corto. Un tiempo corto. O sea, ¿y él sabía de la existencia de Ariel? No, Ariel fue después. Ariel fue después. ¿En algún momento coincidieron? Bueno, coincidieron quizás a lo que apuntamos que supuestamente es el hijo. Pero que a la vista de la gente no fueron juntos. Perdón, perdón, Paula. Acá no vamos a pelear porque me desespera lo de Francisco. Francisco está en Ecuador con una tabla de surf. Le están metiendo un único acá. Tiene una mujer embarazada acá que no tiene un peso, que hizo hasta el casting de gran hermano embarazada. Porque no tiene plata. Y el pibe está en Ecuador. ¿Por qué no viene ya en vez de en julio? Yo pienso lo mismo que vos. Francisco está en Ecuador conduciendo un programa de aventuras. Bacri Silenci, que es nuestra amiga, está acá embarazada de seis meses. Sí. Él tendría que estar acá. Yo pienso. Ese es mi punto de vista. Perdón, perdón. Es una chica. O sea, tiene un supuesto hijo y un hijo en camino. La hija en camino. Pero él está en tres meses. ¿Podemos preguntarle a Fernando si efectivamente viene de Argentina pronto y si va a hacer el ADN que corresponde? ¿Francisco? Francisco. Bueno, Francisco es una persona del mundo, por lo que veo, que viaja mucho. Hasta Gisela en un momento quiso viajar. Es decir, como ella le marca cartas de necesidad de salir del país en algún momento o verlo. Sí, tiene posibilidades, pero está con trabajo y como que va a dilatarlo un poquitito más. Pero dice que de mayo en adelante puede estar aquí en Argentina. Y se hace el ADN. Sí, 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 ahí. Porque tiene dudas también. Bueno, chicos, todo el mundo contará. Bueno, esto continuará. Lamentablemente es una especie de novela y estamos recién en el capítulo inicial. Lo que realmente queremos todos y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo es que Iván esté lo mejor posible. Y que todos terminen siendo felices, que sea una novela con final feliz. Razonablemente felices. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Un placer.